Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Todo lo que ha dicho se disuelve en él Como ilumina y yo nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no sirvo Me llegará a ti a ver Me abrazaría el diablo sin dudar Porque tu cara le escucha en mi edad Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces negras Que no me veo nunca claro Mi corazón lleno de pena Me lleno de nunca Me abrazaría el diablo sin dudar Cada ciencias son los cruces negras Me quedas en mi sin parar de llorar Quiero contarte lo que sinto por ti Quiero escuchar la luna de un verón Me lleno de nunca Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara le escucha en mi edad Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces negras Que no me he hablado nunca claro Mi corazón lleno de nunca No tengo miedo al fuego eterno, tampoco a sus cuentos amargos Pero si yo salgo frío, y mis invernos son guiados Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos y algún tengo Porque este corazón es sincero Por el cielo, y el cielo, y el cielo